Plano detalle de instrumentos, toma uno Como un eco pequeño, tu melodía llegó Miraba a tu madre, y por el este el sol El valle y sus flores, supieron aromar Tu semilla mágica, y por vos cantar Calor de verano, y el primer abrazo Al verte mis ojos, como en un camarón Entre lunas y colchones, de a poco crecer Jugando y soñando, la vida de ser Y cuando pasen los tiempos, y estemos juntos cantando Tal vez sientas este fuego en tu corazón Y cuando pasen los tiempos, y estemos juntos cantando Tal vez sientas este fuego en tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Gracias por ver el video.